¡Feliz 97 aniversario, queridos vecinos y vecinas! ¡Feliz 98 aniversario, queridos vecinos y vecinos y vecinos! ¡Feliz 98 aniversario, queridos vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos! ¡Feliz 98 aniversario, queridos vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos! ¡Feliz 98 aniversario, queridos vecinos y 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 vecinos. Vamos a recordar a toda la población que el día de mañana en este mismo escenario a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo el corso ecualegórico instituciones públicas, privadas, asociaciones sociales ya nos encontramos en el orden de presentación número 35 el saludo de nuestras principales autoridades desfile escolar 2023 y esto es el complemento sin duda necesario para que el próximo lunes 23 en nuestra plaza de armas se realice el desfile cívico con instituciones como las universidades, las subprefecturas, entre otras saludando a la provincia de San Román en este nuevo aniversario ¡Gracias! 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 Gracias a su plana docente a su profesor de música que en estos momentos acompaña Prestigiosa institución educativa creada bajo la resolución directoral 958 de 1998 Esta prestigiosa institución educativa con la tarea de hacer la gestión del conocimiento centrado en la propuesta de nuestra forma de razonar y aprender científicamente Viene contribuyendo de manera decidida en el engrandecimiento del sector educación y en un futuro no muy lejano ver a estos estudiantes realizados académicamente contribuyendo desde diversos espacios en el desarrollo de nuestra ciudad ataviados con una indumentaria de una emblemática danza de nuestra región queremos reconocer el esfuerzo de la promotora la licenciada Lidia Cuarite Mamani del coordinador general licenciado Grover Dueña Sea coordinador de primaria licenciada Iré Rudopasa Yamamani y el coordinador de nivel inicial licenciada Adela Narváez Choquehuanca y de nivel secundaria licenciado Tony Javier Ayasi Colque a todo el personal administrativo auxiliar y personal docente para el deleite de todo el público institución educativa Enrique Guzmán En estos momentos en otro lado importante de nuestra ciudad en lo que es el complejo Santa Rosa que está al frente del hospital Carlos Monge Medrano de nuestra ciudad el señor alcalde y los señores regidores también están inaugurando este complejo deportivo en el marco del segundo torneo nacional del campeonato de frontón Es así que también los deportistas calificados de la paleta frontón de nuestro país estos tres días hoy viernes sábado y domingo van a estar en el campeonato nacional de paleta frontón en el complejo Santa Rosa promoviendo el deporte viva Claudio Galeno ¡Gracias! 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 En los diversos concursos de comunicación, matemáticas, los estudiantes que cursan el quinto grado de educación secundaria logran ingresar a diversas universidades de nuestra región, la macro región sur y el Perú. Y vamos a reconocer su amor a nuestra querida provincia con fuertes palmas, Claudio Galeno. Con gallardía, con coraje, con alma, mente y corazón. Y aquí está el bosque de gallardetes, que dan cuenta que han logrado el reconocimiento de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, de la UGEL de San Román, ganando premios en la Olimpiada Nacional de Matemática, campeones en primaria, en secundaria. ¡Venga las palmas! Ataviados también con la indumentaria de nuestras hermosas danzas. ¡Venga las palmas! 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 Y aquí están con la indumentaria fúnebre, en señal de solidaridad y reconocimiento a los hermanos caídos el 9 de enero. Los niños y niñas, los estudiantes entonan también a todo pulmón. Aquí están los hijos y hijas de nuestra querida tierra de Juliaca. Futuras autoridades, empresarios, en estos momentos también saludan a nuestra provincia de San Román, en su 9-7 aniversario. ¡Venga las palmas! 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 Muchísimas gracias a la institución educativa Claudia Valeno. ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas! de Músicos de la institución, Claudia Valeno. De esta forma, nuestros estudiantes de las diferentes instituciones educativas saludan en este mes de aniversario, aniversario 9-7 de nuestra provincia de San Román, Juliaca. Asimismo también se entregan diferentes obras, obras del centenario. Los vecinos de la urbanización La Capilla ya gozan de nuevas pistas y veredas y de esa forma mejoran su calidad de vida. Número 37, el Colegio Adventista Fernando Estal. La Capilla ya gozan de nuevo. Para el aplauso del público presente y las autoridades. La institución educativa adventista Fernando Estal fue creada en el año de 1992 y tiene por fundamento educativo la filosofía de la educación adventista. Educar es redimir. Y en esta ocasión especial, en el 97 aniversario de la provincia de San Román, los estalinos dan a conocer su formación cívica y patriótica de identidad local de identidad local a su querida Juliaca. Tiene por visión ser una institución líder con servicios de calidad fundamentados en principios bíblicos cristianos. Sus lemas son, un estalino líder entre los mejores. Estalinos a paso de vencedores. Fernando Estal. Que los estudiantes del Colegio Adventista Fernando Estal de nuestra ciudad vienen haciendo su desplazamiento por la pista de desfile con la alegoría y la vestimenta de los soldaditos de Santa Catalina y las damas con un traje típico representando la labor de la mujer calcetera. Ellas pasarán entonando la folca Juliaca del autor José Velasco Zapata a los acordes de la banda sinfónica Fernando Estal. Asimismo también indicar que la autoridad edil se encuentra inaugurando la loza deportiva en el complejo Santa Rosa costado del hospital Carlos Monge Medrano de esta forma para propiciar el deporte y comenzar con el segundo campeonato nacional de paleta frontón. Esta fecha de la terna del Hospitalaría Gly metro efectivamente la fecha de dios de los soldados con un traje típicoasmus en el complejo El dominio estadounes de la ciudad es la fecha de vad lugares. En el complejo Lenin ¡Suscríbete al canal! 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 la banda sinfónica del Colegio Parroquial Franciscano San Román de Juliaca. Mención especial merece la banda sinfónica del Colegio Franciscano San Román que ha tenido destacadas participaciones en diferentes eventos locales, regionales y nacionales, siendo reconocida y aplaudida por propios y extraños. Y venga los aplausos, esta hermosa presentación de la institución educativa Franciscano San Román de Juliaca. Colegio Parroquial Franciscano San Román que hace pocas semanas ha cumplido su aniversario 98, también rumbo a su primer centenario. Colegio administrado y regentado por los padres franciscanos en nuestra ciudad. Recibe el cariño de la población por esta participación con mucha gallardilla, colaje y por supuesto, con el alma rebosante de felicidad, expresan su saludo a nuestra querida provincia de San Román. Con el lema Fe y Ciencia, el Colegio Franciscano San Román provee a los estudiantes una sólida formación intelectual y cristiana, contando desde siempre con un eficiente cuerpo de profesores, tanto en el nivel primario y secundario, siendo todos ellos reconocidos por una capacidad junto a los padres franciscanos para mejorar y mostrar a la población a mejores ciudadanos en la fe de San Francisco de Asís. Así de esta manera se desarrolla el desfile cívico escolar en el marco del 97º aniversario de creación política de la provincia de San Román. Los integrantes de la banda sinfónica del Colegio Franciscano San Román también nos comparten en estos hermosos paneles la cultura, la tradición y las actividades que desarrolla el poblador de Juliaca, tierra calcetera de hombres y de mujeres que hechos de maras que tejen el futuro de sus hijos. Le damos nuestro agradecimiento al Colegio Franciscano San Román que acaba de concluir su participación en el número 41 de este desfile escolar 2023. ...organizado por la mujer San Román. Y el Tata Inti en lo más alto nos regala también su alegría y nos da calor para seguir disfrutando de esta hermosa presentación de las distintas delegaciones en el marco del desfile cívico escolar 2023. ... ... ... ... ... ... Dentro del marco del aniversario 9-7 de nuestra provincia de San Román, la Municipalidad Provincial de San Román, asimismo también la UGEL San Román, organizando el concurso de bandas, nos complace en presentar también a la banda sinfónica del Colegio Adventista de Titicaca, ocupando los primeros lugares. Vamos a deleitarnos con la participación del Colegio Adventista del Titicaca, acompañado de la banda sinfónica que ocupó el primer lugar en el certamen del concurso de bandas sinfónicas 2023. El Colegio Adventista del Titicaca fue autorizado con resolución directoral número 282, un 23 de septiembre del año 1922, con lo que inicia el servicio educativo y en el presente año cumple 101 años de vida institucional Colegio Adventista del Colegio Adventista del Titicaca. La institución educativa se encuentra ubicados en la carretera Arequipa, el kilómetro 6, Chirinquiani, de nuestro querido distrito de Juliaca. En el año 1916, la misión del lago, con sede en la ciudad de Puno, inicia la labor educativa fundando escuelas particulares adventistas en los rincones más apartados del departamento. En vista de la necesidad creciente de formar maestros para atender aquellas escuelas, en el año 1922, se funda la normal adventista del Titicaca, bajo la dirección del misionero adventista Archie Fields, iniciando así su labor con 87 alumnos, de los cuales 76 fueron varones y 11 mujeres. En el año 1950, la institución alcanzó otra vez el reconocimiento oficial, gracias a la visita del señor del ministro de Educación general, Juan Mendoza, quien al observar la obra secunda del plantel y previos los trámites legales, cedió valor oficial a la educación secundaria mediante resoluciones ministeriales. Este año 2023, el CAT ocupó el primer puesto en el concurso nacional de bandas escolares a nivel secundaria en la categoría C, por el 97 aniversario de la provincia de San Román. Asimismo, también en el 2019, el primer lugar en el concurso de bandas a nivel regional, siendo una de las bandas más representativas de nuestra ciudad, por el cual le despedimos con votos fuertes de aplausos a la banda sinfónica del Colegio Adventista del Titicaca. La banda sinfónica del Centro de la Cámara Invitamos para su ingreso a la banda de músicos de la institución educativa El Colegio Tupajamaru celebró el pasado 30 de junio 52 años de creación institucional Surgió un contexto histórico social propio En tiempos donde la educación cristiana privada era poco promisoria En la actualidad es administrado por la Iglesia Adventista del séptimo día Villa Hermosa Ubicada en el Jiromo Quegua 852 frente a la Plaza Internacional Tupajamaru El Colegio Adventista Tupajamaru de la ciudad de Juliaca La Plaza Internacional Tupajamaru El Colegio Adventista Tupajamaru expresa su más cálido saludo A la progresista ciudad calcetera de Juliaca Tierra de Machuaychas, Chiquipilcos, Pansacalas Eleva un saludo al señor alcalde, a los regidores, a todas las autoridades locales Y con especial cariño a cada uno de los habitantes de este pujante pueblo laborioso y comercial Capital de la integración andina Por celebrarse el próximo 24 de octubre El 97º aniversario de creación Dios bendiga esta tierra que nos vio nacer ¡Feliz aniversario! Es el saludo del Colegio Adventista Tupajamaru ¡Feliz aniversario! 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 de institutos que ingresan para hacer institutos superior tecnológico privado Pacífico del Sur, Centro Perú, Centro Mauricio Jotri, Centro Centro Tecnológico y Industrial Tecnic A su vez también, Centro Junio y Factor, Instituto Superior Pedagógico de la Central del Norte Centro de Cundiaca, Campanda y el centro que ingresan Centro y también instituciones superiores tecnológicas Centro de Cundiaca, Campanda y el centro que ingresan Centro de Cundiaca, Campanda y el centro que ingresan en diversos concursos ahí están los estudiantes portando también gallardetes premios obtenidos a nivel regional, nacional e internacional premios como fuegos florales asimismo también ferias de ciencia y tecnología ocupando primeros puestos la institución educativa Colegio Adventista Tupac Amaru haciendo quedar bien en alto el nombre de nuestra querida ciudad de Juliaca tanto a nivel nacional e internacional nuestro reconocimiento y gratitud al licenciado Wilfredo Coaquila Coaquila director general del Colegio Adventista Tupac Amaru los estudiantes vestidos de este traje ancestral de los soldaditos de Santa Catalina en estos momentos se acercan a la tribuna oficial vamos a reconocer su esfuerzo con fuertes aplausos en el número de orden de participación ocupa el número cuarenta y tres el Colegio Adventista Tupac Amaru debe de seguir en el número cuarenta y cuatro la institución Pacífico del Sur gracias a los diferentes medios de comunicación quienes coberturan en vivo y en directo a través de sus diversas plataformas queremos también reconocer el esfuerzo en la organización conjunta que desarrolla la Municipalidad Provincial de San Román y el Corporativo de Servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Unidad